El velador ya está encendido, lo dejamos así. Y ustedes ven acá paletas para tenis de mesa. Una pelotita, tenis de mesa. Porque la historia que les voy a contar hoy tiene que ver con un argentino, un neuquino, campeón e instructor de tenis de mesa, que se fue a probar suerte a México. Mario Palacios Montarcé. Mario Palacios Montarcé. Se fue a probar suerte a México, en una época donde muchos argentinos iban allí, a ese país. Bueno, junta unos pesos y se va a Toluca. A Toluca, el estado de Toluca, que tiene un club enorme, el club, el club de fútbol, practican todo tipo de deportes. Lo contratan en el club Toluca, de hecho, como instructor de tenis de mesa. Y comienza a trabajar allí, se reúne, se junta con muchos argentinos que había en aquel entonces en México, en Toluca específicamente. De hecho, el arquero del club Toluca era Cristante, un jugador que fue arquero de Racing, en fin. La Volpe, muchos argentinos muy conocidos que estaban allí en México y especialmente en Toluca. Bueno, este hombre tiene éxito en su tarea como profesor, como instructor de tenis de mesa, a tal punto que convierte a un chiquito, a un chiquito, Fernando Serrano, lo convierte en campeón nacional e internacional de tenis de mesa. Obviamente, él era su profesor y, bueno, a ver, mérito compartido, ¿no?, del muchachito que logra imponerse en esos campeonatos y del argentino que lo lleva hasta esa posición. Fantástico. ¿Qué estaba pasando en aquel entonces en Toluca, en el estado de Toluca? El club Toluca estaba muy ligado con Arturo Montiel. Arturo Montiel era un político muy importante de México, a tal punto del PRI, a tal punto que este Montiel tenía por delante la carrera presidencial. De hecho, muy pocos dudaban, a principios de la década del 2000, muy pocos pensaban que no lograría convertirse en presidente de México. La mayoría lo daba casi por descontado. Bueno, Montiel recibe en una entrevista a una supuesta periodista francesa. Fíjese, mientras Mario, Mario Palacios Monterrey, hacía su trabajo y entrenaba a los muchachos y lograba que estos fuesen obteniendo logros. Bueno, pero mientras esto ocurría, Montiel, con sus actividades políticas, recibe la proposición de una entrevista de una francesa, que se decía periodista freelance, que hacía notas, según ella, para Paris Match. Nunca fue, nunca estuvo claro si eso fue así. Lo probable es que nunca haya escrito para Paris Match. Es más, lo probable es que nunca haya sido periodista. Es más, lo probable es que sea una mujer, haya sido una mujer en aquel entonces, que, bueno, vio como se decía anteriormente de las viejas cortesanas, antiguamente, lo que se decía de las cortesanas. Bueno, una chica que sabía llegar a determinados ambientes, en este caso políticos, y, bueno, le pido una entrevista a Arturo Montiel, de hecho, futuro presidente de México, digámoslo así, supuestamente para Paris Match. Maud Versini se llama esta francesa, que en aquel entonces tenía 26 años, una chica muy bonita. Bueno, obviamente Montiel le concede la entrevista porque, y ustedes saben, los políticos siempre, hay que hacer publicidad, ven de Francia, vienen de Francia. Bueno, le concede la entrevista, claro, le concede la entrevista y apenas la ve, se le cae la mandíbula, se enamoró. A ver, le produjo una atracción de tal magnitud, no es tan mal empleado el término, que el tipo se embobó, estaba embobado con Maud Versini. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y hablaba, y le hablaba, y le decía, y que esto, y que lo otro, y lo que iba a hacer, y lo que no iba a hacer, y qué sé yo, y alguna cuestión un poco más íntima, más personal. Cuando un asesor se acerca y le dice, este, gobernador, mire que está el gobernador de Illinois, Ryan, lo está esperando en la habitación contigua. Es que es PR, es que me importa. El tipo seguía, seguía hablando con esta mina, seguía hablando, seguía hablando, seguía hablando, este, bueno, en definitiva, quedan en volver a encontrarse, que esto, que lo otro, el asunto era lo siguiente, sí, ella era condescendiente, era condescendiente con Montiel. El asunto es que Montiel estaba casado. Montiel estaba casado y en México no existía el divorcio. Y entonces, ¿cómo hacemos? Un tipo de semejante magnitud en la política, tener un afer con una periodista, encima, ¿una periodista qué? Bueno, ella, entre que sí y que no, se va a Venezuela y dice en las malas lenguas que estuvo cinco meses en Venezuela como amante de Hugo Chávez. Montiel seguía y seguía y seguía. ¿Qué hizo para conquistarla? Además de regalarle un mundo, un mundo, le regaló un mundo. ¿Qué hizo además? Hizo que el Parlamento mexicano cambiara el Código Civil y estableciera el divorcio para así el poderse divorciar de su mujer, bueno, que ya tenía hijos, y casarse con Mod Bersini. Y eso fue lo que pasó. Este hombre, este hombre con su poder, hizo lo que quiso con el Parlamento mexicano y con la ley mexicana, metió el divorcio, no, porque es una cuestión, un reclamo social, no, 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 para casarse con la francesa, listo, se casa con la francesa. Bueno, claro, el tipo muy ligado a Toluca, estaba allí Mario, Mario conseguía logros, este muchacho Fernandito conseguía logros y entonces se conocieron, se conoció Montiel, su entonces segunda mujer, Mod Bersini, la tienen detrás de mí, Mod Bersini y Mario. Y bueno, hubo como, es argentino, piqui, 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 a la mujer del gobernador, que por otra parte, entre paréntesis, no le hizo asco, al contrario, al contrario. Bueno, se establece una relación clandestina, según todos los medios de información de México, se establece una relación clandestina, que claro, a ver, en Toluca no se movía una hoja sin que lo supiera Montiel. El hecho es que se encontraban, Mario y esta mujer, esta señora, Bersini, se encontraban clandestinamente. Pero bueno, todo llegó a oídos del gobernador. Y el gobernador tomó una decisión. Claro, los amigos de Mario le decían, escuchame una cosa, mirá que esta mina, es complicado meterse por ahí, porque mirá que son balas, mirá que son balas. Bueno, el 21 de noviembre del año 2003, 21 de noviembre del año 2003, Mario caminaba, andaba por la calle, caminaba, cuando desde un auto le dice, te vamos a matar. Él siguió, apuró el paso, estos tipos siguieron, y Mario se metió en una panadería, en una panadería, Mario Palacio Montarcé, campeón e instructor de tenis de mesa, con un éxito bárbaro allí en Toluca. Bueno, y con esta relación con la mujer del gobernador, se mete en una panadería, se mete, y detrás de él se meten dos tipos trajeados, dos tipos trajeados, esos monos con unos cuellos así, bueno, se meten ahí, eso que les revienta el chaleco, y no por gordos, un músculo por todo lado, bueno, se meten ahí adentro. Le dicen a la empleada, porque había una empleada, perdón, le dicen a la empleada, agachate y no mires, detrás del mostrador la empleada, ¿no? Agachate y no mires, le empiezan a pegar con cachiporra, pobre Mario, le empiezan a pegar, qué sé yo, hasta que uno de ellos le corta el cuello con un cuchillo, y otro le pega con una cachiporra en la cabeza, claro, el hombre, pobre Mario, cae. Ahora, cae, Mario tenía 36 años, 37 años aproximadamente, bueno, cae, lo arrastran hasta el baño, estos dos monos, estos dos gorilas, lo arrastran hasta el baño, y allí continúan con su agresión, y en el momento final, Mario dice que lo escucha la empleada de la panadería, no me maten, tengo hijos. ¿Cómo tengo hijos? Mod Bersini, la mujer del gobernador, estaba embarazada de cinco meses, de mellizos. No me maten, tengo hijos. Y en ese momento, recibe un tiro en la CIA. Los tipos se van. Mataron a Mario Palacio Montarcé de esa manera, por haber tenido un afer con la mujer del gobernador, digo bien, del gobernador y tal vez futuro presidente de México. Todo esto causó revuelo en México, en Toluca especialmente. ¿Usted sabe cuánto, qué volumen tiene el expediente por la investigación de la muerte de Mario Palacio Montarcé? Así. Nada. El procurador, el fiscal, el coso, no investigaron absolutamente nada. Nada. La historia siguió con, a los dos días de este episodio, Mod Bersini, la mujer del gobernador, se presenta embarazada de cinco meses, como le decía, de mellizos, frente a la embajada de Francia, pidiendo asilo político porque el gobernador le pegaba. Relaciones los casos, relaciones los casos. El gobernador le había pegado. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. El tipo era muy poderoso. Tan poderoso que, bueno, cambió la ley para poder casarse con esta mujer. Era muy poderoso. Y además poderoso en el sentido político y en el sentido mafioso del término. Arturo Montiel. En el sentido mafioso del término. Entonces, vuelve ella con el gobernador, tiene los mellizos, tiene un hijo más, pero resulta ser, resulta ser, que ella se va a Francia, se lleva a los pibes, le manda a los pibes al gobernador, a los tres chicos, al gobernador, para que estén un tiempo con el padre y el padre no se los devuelve. A Maud Bersini, que estaba en Francia. No se los devuelve. Tuvo que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer un régimen de visita. Está bien, pero es un tema que no tiene que ver con lo nuestro. Es una historia que tiene que ver con un político que se cagó la carrera por esto, porque no llegó nunca a ser presidente de México, cuando lo podía ser, lo tenía al alcance de la mano, que estuvo involucrado en este crimen, que hizo cambiar una ley, que hizo que no se investigara el crimen de Mario Palacio Montarcé y que tuvo esos problemas con esta presunta periodista francesa que ahora vive en Francia. ¿Y Mario? Mario fue asesinado. Trajeron su cuerpo. Trajeron su cuerpo a la República Argentina, a Neuquén. Sus familiares, obviamente, lo recibieron. Y esta historia de decisión, como es especial, va a continuar de manera especial. Yo voy ahora a encender las luces del estudio, porque quienes van a hablar de Mario Palacio Montarcé son sus familiares. Síganme.